Hola, bienvenidos hoy para compartir una oración de la familia y dice así Oh Dios, en la Sagrada Familia nos mostraste su modelo perfecto de vida familiar basada en la fe, la esperanza y la caridad te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nuestra familia que podamos arraigarnos en la fe y que estemos siempre protegidos por vuestro Santo Amor que en nuestros hogares reine la paz Llévanos a buen fin, por Jesucristo nuestro Señor, Amén Bendiciones de luz, gracias por compartir y los invito a dar me gusta y a suscribirse al canal ¡Suscríbete al canal!